Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Córdoba y en esta ocasión estamos cerca del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, también hay un hospital que se le conoce como la clínica 200, tenemos la base aérea de Santa Lucía también a un lado y que podemos atender para vender vivienda nueva. Por ejemplo, tenemos lo que son departamentos de dos recámaras, de tres recámaras, departamentos de dos recámaras con dos baños completos, tenemos casas de dos recámaras en la parte de arriba, casas de dos recámaras con un patio enorme, tenemos casas de tres recámaras. Todo esto para que tengas una buena inversión, ahora bien, como te comento, te podemos atender en cualquiera de los módulos donde nos encontramos, si eres del Distrito Federal, vamos por ti, va la camioneta y te trae al centro de ventas, te muestro las casas nuestras y si compromiso también. Si quieres acercarte un poco más, te voy a mostrar que tenemos dentro de estos desarrollos que estamos vendiendo, vamos a tener lo que es un Dog Park, un parque para perritos, donde van a poder estar en un cuadrito, bueno, un parquecito grandecito, y pueden estar libres ahí, dentro del Dog Park. Si vas a estar afuera, pues con su correa, tenerlo bien, vas a tener también área de aquí, un área libre, es que tenemos un módulo de ventas, lo que es una avenida, por eso el ruido que se escucha. Tenemos parques para los pequeños, tenemos multicanchas, tenemos canchas de fútbol rápido, y tenemos escuelas dentro del mismo fraccionamiento. Como te comento, tenemos la ventaja de que estamos cerca del nuevo aeropuerto que se acaba de construir en IFA, para que tengas una plusvalía alta, para que, pues, tu dinero valga cada vez más. No son de esos fraccionamientos que se van cayendo con el tiempo, que se convierten en colonias populares, y que tu dinero sigues pagando a 15, a 20, a 30 años, no. Aquí vas a tener un desarrollo, que al día que vayas, te voy a mostrar cómo es el desarrollo, a los años que tiene, la evolución que ha tenido, y sigue igual, sigue igual de bonito. Y pues, me va a dar mucho gusto poderte atender, mi nombre es Fernando Córdoba, 5576876723, departamentos, casas, me dice, oye Fernando, busco casa, tengo este presupuesto, te muestro las opciones que aquí tenemos. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde, hasta luego.